Es viernes, miércoles. Miércoles viernes, no sé. Ay, qué chulo pensar eso. Oh, una nueva palabra para el léxico, ¿ok? Ahora sí, mami. Chica, chica. Sí. Lo cae atrás. Un reggaeton pa' que baile, pa' que se suelte. Un reggaeton pa' que baile, pa' que se suelte. Un reggaeton pa' que baile, pa' que se suelte. La música no va a caer. Amarecen los cinturones que vamos a despegarle. La milte está buena, la música va a bailar. Ya sé que quiere, quiero comprobarle. Conto la buena, te va a cortar una cinta a la neurona. Pero no te vayas y comas, por la noche que tengo. Sin ti, yo se te goma. No te vayas con las donas, si se pone fresca, no se detona. Esto se baile, chile con la tonta. Relávate, suéltate a lo que explota. Olé, pa' que baile, pa' que se suelte. La música no mira todo Un boleto Un reggaeton pa' que baile Pa' que te duele La música no me la cambie Llegó el medio de la riseta Te pone el reggaeton Y te rompe eso abierta No hay prohibiciones Y la gente no está abierta Te quiero una canción No hay que más competir Esta noche es mi vida Independiente no la hace falta compañía Cuando se siente bien solo en el día Porque la noche es que amas la gana que tenía Solo en casualidad Cuando me lo caen atrás Si cuando el día se motiva con el bajo Yo nunca hay que parar Un reggaeton pa' que baile Pa' que te suelte La música no me la cambie Un reggaeton pa' que baile El lujo Un reggaeton po' que Unaima y la gente no vale Mi gente no me la cambie Y no es que trabajas las finales Me trabaja las flexiones Con la baja espalda Pero voy a caerse codos mami Adelante y atrás Adelante y atrás adelante y atrás Para que se me trabaje Toda la parte de atrás